Y la inflación no cede en México, no, no, claro que no cede, y además es la inflación subyacente. Hijo el... Es la que nos dicen que es. Y de acuerdo con el Inegi, el mes de julio, que acaba de terminar hace 10 días, cerró con 8.15% arriba de inflación, la tasa más alta desde hace 22 años, la cual pues impulsa el incremento en alimentos en más del 13%. Pues digo, tú sabes, Hilario, el aguacate está 100%. No, 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 la papa 30 y tantos por ciento. La papa, 80, la papa 30 y tantos. La gasolina, saqué cuentas el otro día, 16, 18 y hasta 20% depende la que compres, la gasolina. El gas LP, 20%. No, y todos los derivados de los combustibles, aceite, todo. Entonces, 8.15, por favor, díganme en dónde. Eso es una mentira. Pero fíjate, el Inegi, para no caer en aberraciones y herejías, lo que hace es que en el desarrollo de la nota, te da los incrementos de los otros de cada producto y te das cuenta de que es imposible. Pues claro. Es imposible hacer el promedio que te cae en 8. Y han de hacer un promedio, ya sabemos, ¿con qué? O sea, con el perejil. Ah, ándale. No subió el perejil. El quelite, los quelites no subieron. Los quelites. La verdolac, las ubalamas, no subió el quilo de ubalamas. El pasaje de tren, no hay tren, pero el pasaje del tren no subió, pues no hay. De Chunchuy, Quitaguas a Purubay, no subió. No, el único tren, el único tren es el Chepe, ¿no? El que va para Chihuahua ya, creo que es el único tren que maneja pasajeros ya. Y bueno, pero acompáñenos y hágame un favor, entre a nuestro canal digital y suscríbase. Suscríbase para que reciba, pues, información y que esté conectado y se encuentre con la mejor de la información.